Bueno, señor, mi consejo sano, ¿verdad? El día es, si usted no tiene nada que ir a hacer a la Florida y reside en un estado que no es la Florida y va con un carro con placas que no son de la Florida no vaya, no tiene nada que ir a hacer ahí puede vacacionar en cualquier otra playa donde no haya tanto racismo recuerde que muchos policías ahí son racistas se lo digo por experiencia y más si le ven la cara de hispano hay que tener cuidado dicen que hombre avisado o en guerra avisada no muere soldado más vale prevenir que lamentar bendiciones mi gente, mucho ánimo